El día 13 de agosto, claro, en tiempos políticos, mañana mismo es la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria a las PASO. Aníbal Esteren es precandidato a intendente de Concepción del Uruguay. Lo hemos invitado para saber en qué anda su partido Uruguay Se Puede. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Abelardo. Buen día a todo el equipo de Animal TV. Gracias por la invitación. Bueno, merecida. Merecida por tanto trabajo, ¿no? No paran, siguen, siguen. No paran, ¿eh? Hay una canción que dice, no, pare, siguen, siguen, no, pare, ¿no? Pero es eso, Uruguay Se Puede, es una motivación desde el día uno. Uruguay Se Puede es un equipo que, la verdad que desde que arrancamos allá el año pasado, agosto, septiembre, primero renovando el partido, después decidiendo su candidato intendente, que fui nominado nuevamente para encabezar el equipo. En enero elegimos a Viviana Bofeli para que sea mi compañera de fórmula. En abril, Pablo Presa para que sea el quien encabece la lista de concejales. Bueno, pero nunca dejamos de dialogar con las demás fuerzas políticas. Y sobre el cierre sumamos el equipo de la Unión Cívica Radical Departamental, la Corriente y Lía, que también fue un espaldarazo enorme para este equipo de Uruguay Se Puede, que continúa con las caminatas, continúa con sus programas de radio, continúa con sus equipos técnicos, con las propuestas. La verdad que tenemos una motivación tremenda y creo que no vamos a parar hasta el 22 de octubre. Así que venimos muy contentos, escuchando a la gente, proponiendo ideas superadoras a la cantidad de problemas que tiene nuestra comunidad y cada vez somos más los que estamos caminando. Hoy hay una caminata también acá en el centro. El otro día, el día hace apenas, el miércoles, estuvo Rogelio Frigerio, estuvo recorriendo el gimnasio de Marcelina Zanabria y hablando con emprendedores y escuchando un poco qué es lo que necesitan. Y ahí aportamos nuestra idea del Banco Municipal, que es para apuntalar a emprendedores como Marcelina, Tito y un montón de emprendedores similares que necesitan esa ayuda del Estado que no ha estado presente nunca. Y si tuviéramos muchísimos emprendedores asistidos, no solo financieramente, porque uno habla de asistencia financiera, también técnicamente, un emprendedor cuando arranca no tiene asesoramiento de marketing, no tiene asesoramiento financiero, no tiene asesoramiento de recursos humanos, tiene ganas, sabe del producto, pero por ahí tiene mala relación con sus recursos humanos, por ahí tiene mala relación con el manejo financiero o tiene mala relación con el marketing. Entonces sabe muchísimo de un producto. A mí me pasó con Pecari. Sabíamos mucho del producto y no sabíamos venderlo. ¿Le pasa a los graduados recientes? Tal cual. Bueno, porque la universidad no te enseña a ser empresa o a ser emprendedor. La universidad te enseña la parte técnica. Te enseña el saber hacer, pero no el saber vender. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta de Uruguay se puede. Hablábamos con Rogelio y también Marcelina lo hablaba. La mayoría de los emprendedores exitosos de esta ciudad, por no decir el 99,99, han salido solos. O sea, vos los has alargado al agua y han llegado solos a la playa. Lo que la propuesta de Uruguay se puede es acompañar a los emprendedores con créditos, con créditos. Ese plazo fijo que tiene el municipio de más de mil millones de pesos, que lo ha tenido siempre y lo ha ido aumentando, es dinero desperdiciado y no está aprovechado para que los emprendedores puedan salir adelante. El otro día conocí a un señor que le faltaba un compresor para montar una gomería y me mostraba todas las herramientas. Y no tenía financiamiento para eso. Solamente le faltaba eso. Un compresor y que pasa algunas que otras cosas menores, pero lo más grueso era un compresor. Había que comprar esa herramienta para que ese señor, en vez de estar pidiendo trabajo en el municipio, o pidiendo un plan, o un potenciar trabajo, o estar barriendo calle, pueda aprovechar su oficio, que es el oficio de gomero. Entonces, fíjate Abelardo, pinchás una goma en algunas partes de la ciudad y tenés que recorrerte de punta a punta porque no conocés más de dos o tres que están funcionando. Hay mucha demanda para ese tipo de oficio. Hay demanda para lavaderos. A veces vas un domingo que tenés tiempo para lavar tu auto, no hay ninguno abierto. Entonces hay un montón de oficios. Querés instalar un aire acondicionado y a veces no conseguís, en verano no conseguís instalador. Querés hacer una instalación eléctrica y tenés que buscar instaladores con referencia. Entonces, no solamente Uruguay. A Uruguay se habla de algo integral. Capacitar en oficio, perfeccionar, poner un banco municipal ese dinero que tiene el municipio para aprovecharlo para emprendedores. Poner especialistas en marketing, en recursos humanos, en financiero, para que ese emprendedor pueda escalar y ser un empresario. A mí me llevó muchos años de emprendedor a empresario y hasta no me sentía cómodo con la palabra. Porque hay como un estigma que el empresario es mala palabra. Y acá lo que necesitamos son emprendedores o uruguayenses que se animen a emprender y que se conviertan en empresarios. Porque más empresarios tenemos, más mano de obra genuina se va a generar. Y eso es lo que, una de las patas de la mesa de Uruguay se puede, es generar emprendedores que sean empresarios y que esta ciudad esté llena de empresas para generar realmente mano de obra. Hace más de 15 años que no se genera mano de obra privada. La mano de obra privada ha sido constante. Ha caído, se ha levantado, pero se ha mantenido en una recta horizontal. En cambio, la mano de obra del Estado, bueno, lo sabemos por la cantidad de déficit fiscal que tenemos, entre la asistencia social y la cantidad de burocracia estatal que se genera al incorporar cada vez más funcionarios o más mano de obra pública en el Estado, municipio, provincia y nación. Aníbal es Aníbal Esteren, precandidato a intendente dentro de Juntos por Entre Ríos, representando a su propio partido, el que él mismo creara junto con un grupo de vecinos, porque es un partido vecinalista. Y justamente, hablando de vecinos, te voy a mostrar en pantalla todos tus candidatos, o algunos en realidad, no todos, claro. Allí están los concejales, allí está el precandidato a gobernador, que es Rogelio Frigerio. Hablame de los concejales, de Pablo Presas, por ejemplo, que es el precandidato a primer concejal. Ajá, Pablo Presas encabeza nuestra, encabeza de él. Bueno, Pablo Presas empezó como emprendedor, es un empresario exitoso de esta ciudad, ha fundado, ha desarrollado, ha hecho un desarrollo inmobiliario de barrios cerrados, con mucho éxito, la soñada, que tiene la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, tiene muchísimas ganas de invertir, seguir invirtiendo. Son de esos empresarios que no se llevan la plata ni al Uruguay, ni a Colón, ni a Gualeguaychú. Vos lo vas a ver a Pablo y a su mujer, a Natalia, siempre pensando cómo invertir mejor en concepción del Uruguay. Y eso, la verdad, que son ejemplos, porque mientras a muchos empresarios es más cómodo llevarse la plata afuera al Uruguay, o llevarse la plata a Colón o a Gualeguaychú, nadie le va a decir dónde tiene que invertir. Pero las condiciones para que la inversión, acá tenemos, por ejemplo, una oferta educativa enorme. Hay más de 10.000 estudiantes que son de afuera. Eso hace colmar la capacidad de alquileres, por lo menos durante de enero, de abril a diciembre. Después, en verano, se cae, porque directamente no tenemos playas, como propone Uruguay se puede, porque Banco Pelay tiene que ser la playa de cabecera, la playa que tenemos que ir todos, la playa tiene que estar linda, tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, tiene que tener una escollera para poder, la arena, el negocio de la arena no puede ser de todos los años. La arena tiene que ponerse y tiene que quedarse ahí. Entonces, hay decisiones políticas que no entendemos por qué no se mantuvo Banco Pelay, que es, si queremos hacer la fiesta en la playa, la queremos llevar la infraestructura a Banco Pelay. Queremos que Banco Pelay sea nuestro balneario insignia. Después va a haber otros balnearios, si alguien quiere tranquilidad, bueno, se va a ir a la isla que está enfrente, o se va a ir a Pasovera, o se va a ir... Pero este año, y como todos los veranos, se ha colmado Pasovera por lo lindo que son las playas, pero también tienen un costo de entrada. Entonces, lo que nosotros apuntamos, y juntamente con Pablo, porque no solamente Pablo integra la lista, también está Gustavo Parodi, que también es un emprendedor de toda la vida, que a todas, ¿quién no les ha cortado el pelo Gustavo Parodi? Está María Isabel Solá, que es emprendedora también de los servicios de transporte de Servimás. Tenemos, la verdad que una lista, ahí tenemos la... ¿Ese fue el encuentro anteayer? Ese fue el gimnasio, ese fue cuando nos vimos en el gimnasio de Marcelina Sanabria, un ejemplo, no solo que es emprendedora, sino que es solidaria con todos los que quieren emprender y que tienen miedo. Y eso habla muy bien del servicio, el servidor público. Nosotros queremos servidores públicos que aporten ideas y que aporten ejemplos y que sean faro para los emprendedores que están ahí, que no se animan a salir a cazar, a cazar su proyecto, a soñar. Entonces, Uruguay se puede, pretende, con su lista, porque ahí podemos ver a la derecha que están todos los que trabajan con Marcelina. Hay la verdad que un montón de los Elorza que están iniciando con una constructora, están los chicos de juventud. También nos acompañó nuestro precandidato a diputado Silvio Galay, también de la Corriente y Lía, estuvo acompañándonos en el proyecto. María Paz Mineto también es precandidata a concejal. Y bueno, ¿qué vamos a decir de mi compañera de fórmula, la profesora Ofeli? Una lucha de toda la vida. Profesora de música. Claro, madre que crió sus dos hijos sola y que llevó adelante y se superó en la vida. O sea, todo lo que es Uruguay se puede, no viene de la política. No venimos por el cargo porque hacemos nuestras actividades después de trabajar. Nosotros lo que nos interesa es transformar Concepción de Uruguay con sentido común. También nos acompaña, bueno, Carlos Burgos, que estoy viendo ahí, que es el presidente actual del Comité Departamental, un profesor de Educación Física. Me acuerdo que militábamos juntos en Franja Morada, en la UTN, un gran chico, Marina Fernández, que es profesora. Y también hay una parte social en la lista, que es José Alberto Aliendro. Para el que no lo conoce, es el presidente del Zoom de San Isidro, que prácticamente sin ayuda ni del Estado ni de nada, ha conseguido transformar ese Zoom en algo ejemplar. Nosotros lo invitamos a Rogelio en mayo o en febrero, estuvimos recorriendo con Rogelio San Isidro y fuimos al Zoom. Y José Aliendro les mostró cómo habían organizado el Zoom, que lo agarraron prácticamente sin nada, lo empezaron a equipar. Solamente con la palabra. Hay que volver a ese político que la gente confía porque tiene una trayectoria. Si uno mira quién es Aníbal Esteren para atrás, es un emprendedor que fundó una constructora, que fundó una metalúrgica, que fundó una bloquera. Pero no lo hice solo, lo hice en equipo. Siempre trabajé en equipo. Y eso es lo más fuerte que tiene Uruguay Se Puede, un trabajo de equipo. Acá no hay personalismo, no hay personajes. Acá lo que hay es un equipo que está decidido a ganar las PASO, a ganar la General y a transformar Concepción del Uruguay con todo el potencial que tiene para llevarla a ser la número uno de Entre Ríos. Aníbal, ¿dónde, quién se tienta con la intención y tu palabra de trabajar en estas elecciones y sumarse a Uruguay Se Puede? ¿Dónde puede ir? Bueno, nosotros estamos manteniendo algo ya desde el año pasado, aparte del local nuestro que está en calle Galarza, 1091. Todos los martes a las 20 horas nos estamos reuniendo ahí. De todas maneras, también el local está permaneciendo abierto. Y también en la página nuestra está, no solamente está nuestra página, www.aníbalesteren.com.ar, sino que también está mi teléfono. ¿Qué candidato te da tu teléfono particular para responder? No hay ninguno, ninguno. Y si lo dan, me alegra que lo den todo. Mi teléfono es el 626231. Y recibo muchísimos llamados, gente que aporta ideas. Aquel que me hace un pedido, yo le digo siempre, no, mirá, esto es un pedido de acción social, tenés que dirigirte a los que son gobierno. Esta es una queja que tenés que trasladarla a quien votaste, o por lo menos a quien es gobierno, que es el que él tiene que solucionar. Porque después de la elección, si somos gobierno, plantéennos lo que quieran. Seguiré usando mi teléfono para recibir reclamos. De hecho, hasta tenemos pensado poner un 0800 para denuncias anónimas por corrupción municipal. Que eso es algo que cuando uno llega a un punto de tanta responsabilidad, pierde la mirada de allá abajo y necesita siempre tener contacto cable a tierra. Porque después dicen, no, no vino más, no vino más al barrio. Y estás recontraocupado. Entonces, la idea es tener un 0800 para denuncias de corrupción municipal. Porque si bien el equipo, yo confío en el equipo que pongo, pero también quiero un feedback del vecino. Entonces, volviendo a tu pregunta, pueden visitarnos en el local de calle Galarza 1091. Pueden escribirnos al teléfono que te acabo de dar, 62-6231. Es un teléfono fácil. También pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Uruguay se puede, Aníbal Estere. La verdad que, y toda la semana estamos recibiendo gente nueva, motivada, que se contagia de esta motivación. Bueno, ojalá sea así. Nos alegra en tu persona, claro, a todo el equipo de Uruguay se puede. Bueno, gracias, Aníbal. Que vaya todo bien. Aníbal es, Aníbal.